El régimen de Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció a la República Popular China como único gobierno legítimo. Ortega justificó la ruptura con uno de los principales cooperantes de Nicaragua, alegando la existencia de un hermanamiento revolucionario y una histórica afinidad política e ideológica con China Popular. El territorio de Taiwán es considerado por China como una provincia rebelde desde 1949, luego del triunfo de los comunistas liderados por Mao Zedong. Esta es la segunda vez que un gobierno de Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. La primera vez fue en 1985, cuando por afinidades ideológicas el Frente Sandinista reconoció a la República Popular. Y en estos momentos ya la República Popular China será potencia de primer nivel. Incluso se da por un hecho, que dentro de pocos años la primera economía mundial dejará de ser Estados Unidos de Norteamérica. Esto dicho por los mismos economistas y analistas norteamericanos y del mundo. Actualmente, la primera economía mundial es la de los Estados Unidos. La segunda economía mundial es la de la República Popular China. Durante 2020 y los primeros tres trimestres de 2021, Taiwán fue el más generoso de los donantes bilaterales con el sector público. Según el Informe de Cooperación Oficial Externa del Banco Central de Nicaragua, Taiwán donó a nuestro país el año pasado 27.9 millones de dólares, 45.1% de los 61.8 millones de dólares recibidos por el sector público. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles 8 de diciembre una resolución con el voto de 25 países, que demanda de forma urgente al régimen Ortega Murillo la liberación de todos los presos políticos, una reforma electoral y convocar a nuevas elecciones. Además, demanda al gobierno aceptar la llegada de una misión de alto nivel para llegar a un acuerdo en vista de que Nicaragua no está cumpliendo con los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. La misión de buenos oficios de la OEA deberá buscar dicho acuerdo para que cese la represión, se dé un diálogo entre distintos actores políticos y realizar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Las presas políticas Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyem Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista, cumplen este lunes seis meses en celdas de confinamiento solitario en el Nuevo Chipote, donde permanecen aisladas en un acto de tortura. Mientras los demás reos de conciencia comparten celdas con otros compañeros, las cuatro dirigentes de UNAMOS son las únicas presas políticas que están en condición de aislamiento e incomunicación permanente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó por corrupción al asesor de seguridad nacional del régimen Ortega Murillo, Néstor Moncada Lau, y a los miembros de su familia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció nuevas designaciones de sanciones y restricciones de visa a diferentes actores corruptos en distintos países, por medio de la ley Global Magnistic y en el marco del Día Internacional Anticorrupción. La autoridad estadounidense dice que Moncada Lau fue designado por incurrir en una corrupción significativa, al aceptar sobornos monetarios a cambio de usar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua, para permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación, para enriquecer a los miembros del régimen Ortega Murillo. Estados Unidos también sancionó a familiares de Moncada Lau, su esposa y sus hijos. Moncada Lau ya había sido sancionado en 2018 bajo la ley Global Magnistic por su participación por corrupción y actuar en nombre del régimen Ortega Murillo. El Ministerio de Gobernación, controlado por el orteguismo, demandó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global, FIDEC, que dirige el economista Alejandro Martínez Cuenca. El decreto de cancelación de FIDEC fue presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez el pasado 30 de noviembre, 26 días después que la policía allanara las oficinas de la Fundación en Managua. FIDEC es el principal centro independiente para realizar estudios económicos y encuestas para la medición de la pobreza, cuyos resultados discrepan de las estadísticas oficiales. Gobernación alegó que FIDEC no se registró como agente extranjero, lo que representa un supuesto incumplimiento a la Ley 1040 de Regulación de los Agentes Extranjeros, mejor conocida como Ley Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó durante la cumbre de la democracia la lucha en contra de los autoritarismos como el gran desafío de nuestros tiempos. La dictadura de Daniel Ortega no fue invitada al evento, formando parte del grupo de ocho países de América Latina que fueron excluidos, Nicaragua, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Biden alabó la iniciativa de Panamá, Costa Rica y República Dominicana de formar una alianza para fortalecer la transparencia, la democracia, el desarrollo económico y los derechos humanos en la región centroamericana y el Caribe. Más de 30 organizaciones opositoras de exiliados y de la diáspora nicaragüense rechazaron la posibilidad de un diálogo con el régimen de Daniel Ortega si no se libera a los presos políticos y se suspende el estado policial. Desde San José, Costa Rica, los líderes de estas organizaciones señalaron que nunca han existido condiciones para dialogar con la pareja gobernante, a quienes acusan de cometer crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos del pueblo nicaragüense. El coordinador del movimiento campesino en el exilio, Nemesio Mejía, aseguró que esa organización no está dispuesta a participar en un diálogo con un gobierno que considera ilegítimo, puesto que es el resultado de un proceso electoral poco transparente y sin competencia política. La Organización Panamericana de la Salud instó a los países a priorizar la vacunación contra la COVID-19 en los grupos más vulnerables a desarrollar la enfermedad de forma severa, entre estos los mayores de 60 años y personas con padecimientos preexistentes. En Jamaica, Nicaragua y Guatemala, países donde la aplicación de vacunas anti-COVID-19 están más rezagadas, se están ofreciendo las inmunizaciones a todo el mundo, a mucha gente joven, a personas saludables que se están protegiendo antes de la población de mayor edad. Instamos a los países a que garanticen la cobertura para los grupos vulnerables primero, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne. En ocho meses de vacunación contra la COVID-19, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha inmunizado a 2.3 millones de personas con ambas dosis, equivalente al 37.3% de la población, según la OPS.